bueno mi gente en el vídeo de hoy les voy a enseñar cómo hacer un desvanecido comprimido así que préstenle mucha atención a todos los pasos que vamos a realizar primero que todo vamos a empezar con la trimmer marcando la línea guía ya saben que tienen que marcar la línea guía hasta la altura de donde vayan a hacer el desvanecido en este caso yo voy a hacer un mi face entonces voy a marcar la línea desde la mitad de la cabeza y también desde la mitad de la curva del cerquillo te recomiendo que marques ambos lados de la cabeza y después empiezas a hacer el desvanecido de esta forma el degradado te va a quedar parejo en ambos lados de la cabeza y súper importante marcarlo en caída en la parte de atrás para que se vea muchísimo mejor listo ahora vamos a agarrar la rasuradora y vamos a empezar a afeitar toda la parte de acá abajo tienes que pasarle la rasuradora un centímetro por debajo de la línea de la trimmer para que así podamos borrar esa línea facilito entonces para borrar esa línea de la rasuradora vamos a agarrar la misma rasuradora con una sola malla y la vamos a pasar en un movimiento hacia abajo tratando de mantenernos solo en esa línea de la rasuradora y de esa forma se va a borrar súper facilito ya luego agarramos de nuevo la trimmer la volteamos y la vamos a pasar en esa misma línea de la rasuradora para terminarla de borrar súper importante no puedes tocar la parte que está más arriba porque si no va a ser difícil borrar esa línea más tarde bueno ahora vamos a agarrar la guía número 1 con la palanca totalmente cerrada y vamos a hacer un espacio de un centímetro este paso es súper importante porque va a hacer que el desvanecido nos quede súper elegante entonces trata de hacer el movimiento en cuchareo para que esa línea de la guía número 1 no te vaya a quedar tan marcada ahora agarramos la guía número 2 también con la palanca cerrada o con la palanca arriba y también hacemos otro espacio de un centímetro ya luego abres la palanca por completo y vas a borrar la misma línea que causó esta guía y para tratarlo de conectar con la parte que está más arriba tienes que también hacer el movimiento en cuchareo para que no te vayas a subir demasiado ya luego agarras la guía número 3 con la palanca abierta y sigues borrando esa misma línea que causó la guía número 2 si tu cliente tiene el cabello muy largo arriba entonces te recomiendo que agarres la guía número 4 hasta que ya toda esa parte te quede unida bueno ahora vamos a agarrar la guía 1.5 con la palanca totalmente cerrada y vamos a hacer un espacio de medio centímetro recuerda que con la guía número 2 acabamos de hacer un espacio de un centímetro entonces con esta guía lo vamos a hacer un poquito más pequeño o sea de medio centímetro para así tratar de difuminar esa parte luego abrimos la palanca hasta la mitad para borrar esa misma línea que causamos con la palanca cerrada tienes que tratar de sólo mantenerte en esa línea que creamos ahorita después la abrimos por completo y terminamos de borrar esa misma línea de la guía 1.5 palanca cerrada de esa forma también se va a conectar con la parte de la guía número 2 listo ahora vamos a borrar la misma línea de la guía número 1 con la palanca cerrada entonces volvemos a agarrar la guía número 1 vamos a abrir la palanca un poquito bueno si ves que se borra demasiado con la palanca un poquito abajo entonces abre la palanca hasta la mitad entonces abre la palanca y la vas a pasar en esa misma línea de la guía número 1 tienes que tratar de sólo mantenerte en esa línea de ahí después la abres por completo y terminas de borrar esa misma línea de la guía número 1 y para que se conecte con la parte de la guía 1.5 bueno este es uno de los cortes más complicados entonces por esa razón no lo había enseñado pero si siguen los pasos así tal cual como yo lo estoy haciendo van a ver que se les va a ser súper facilito hacer este corte bueno ahora con la palanca totalmente cerrada o con la palanca totalmente hacia arriba vamos a pasarla en la misma línea de la trimmer este paso es la clave así que préstenle mucha atención vamos a pasarle la máquina en cero haciendo un pequeño espacio o sea es muy pequeñito el espacio que vamos a hacer con esta palanca cerrada entonces de esta forma vamos a borrar esa línea súper facilito después la abrimos otro poquito más y vamos a pasarla un poquito más arriba o sea donde acabamos de pasarla a cero tienes que tratar de sólo mantenerte en esa línea del acero y pasarla muchas veces hasta que esa parte te quede difuminada también es súper importante utilizar sólo los extremos de las cuchillas para que no vayas a crear una línea tan marcada ya luego abrimos la planca otro poquito más vamos a dejarla en la mitad y la seguimos pasando en esa misma línea del acero que se subió un poquito es súper facilito sólo es cuestión de que tengan paciencia ya que este es uno de los cortes más complicados para hacer ya después cuando la pases así abres la planca por completo y terminas de borrar esa línea del acero de esta forma la vas a conectar con la parte que está más arriba o sea de la guía número 1 aquí sí solamente tienes que tratar de utilizar los extremos de las cuchillas porque si no se te va a crear otra línea en el caso de que tú veas que esa línea del acero y de la trimmer todavía no se haya borrado entonces vuelves a subir la palanca por completo para seguirla pasando en esa misma línea del acero luego abres la palanca otro poquito y empiezas a pulir el corte esto es siempre y cuando tú veas que a esa parte le ha faltado desvanecer muchísimo más entonces tienes que hacer lo mismo que estoy haciendo yo luego si tú ves que la línea del acero alta se te ha subido mucho entonces agarras la 0.5 abres la palanca un poquito y la vas a pasar en esa línea del acero alta que se te subió este paso sí es fundamental hacerlo porque casi en la mayoría de los casos esa línea se te va a subir y también con la 0 alta se te va a subir un poquito más entonces vuelves a agarrar la guía número 1 abres la planca hasta la mitad y la pasas en esa línea del acero alta que se te va a subir estos pasos ya son los últimos detalles para que el degradado te quede súper pulido y quede así comprimido bueno en la parte de acá atrás también vamos a hacer lo mismo empezamos con la palanca totalmente cerrada hacemos el espacio de un centímetro recuerda cucharear para que esa línea de la guía número 1 no quede tan marcada luego agarramos la guía número 2 con la palanca totalmente cerrada y acá sí vamos a hacer el espacio de 2 centímetros porque recuerda que acá hay muchísimo más espacio luego abrimos la palanca por completo y borramos la línea que causó la misma guía número 2 después agarramos la guía número 3 con la palanca abierta y terminamos de borrar esa línea de la guía número 2 ahora agarramos la guía número 1.5 palanca cerrada y vamos a hacer un espacio de 1 centímetro después abrimos la palanca hasta la mitad para borrar esa misma línea que causamos ahorita y por último abrimos la palanca por completo para terminar de borrar esa línea de la guía 1.5 ahora agarramos de nuevo la guía número 1 con la palanca un poquito abajo para pasarla en esa misma línea de la guía número 1 después la abrimos por completo para así terminarla de borrar ahora con la palanca totalmente cerrada vamos a pasarla un poquito más arriba de la línea de la trimmer luego la abrimos un poquito más para borrar la misma línea del acero mira que ahí la línea se me subió un poquito entonces por eso es súper importante que tengan mucho cuidado de sólo hacer los espacios de sólo hacer los espacios de las guías muy pequeños para que no tengan que hacer doble trabajo entonces luego abro la palanca hasta la mitad para borrar esa línea que se me subió mucho y después la abro por completo para terminar de borrar esa línea del acero bueno acá también como ya te expliqué volvemos a agarrar la 0.5 abrimos la blanca un poquito y borramos la línea del acero alta que se subió un poquito mira como es de facilito y este sería el resultado final de el corte de cómo hacer un desvanecido comprimido la verdad que un corte muy elegante que se utiliza muy poco por lo difícil que es pero espero que con esta técnica la puedan hacer súper facilito no se olviden de darle like y de suscribirse